muy buena gente qué tal pues vídeo nuevo de amazon porque ya sabéis que va a dominar el mundo cualquier día ya hemos visto cómo será afiliado como podemos crear nuestra cuenta de afiliados cómo podemos crear nuestros enlaces de afiliados y cómo podemos ganar dinero también he subido un vídeo comentando cómo podemos ganar dinero con personas que entran en nuestros enlaces desde otro país ya he comentado en un vídeo la herramienta de one link que nos proporciona amazon la misma amazon para que esos enlaces que creamos si hay alguien que entra de otro país lo redirija a la tienda de amazon de su país y ganemos dinerito es decir que no se nos escape ni una comisión bueno pues ahora os voy a explicar el tema de amazon influencers cuidado o sea que estamos ya en el mundo de los influencers los youtubers estamos en este mundillo y amazon ha dicho que por qué no pues nada a toda esa gente de youtube que tiene miles de seguidores los famosos influencers que no solamente hay influencia en instagram en toda red social youtube pues no va a ser menos y si eres un pez gordo de youtube o bueno nosotros no somos pez gordo vamos a empezar a hacerlo a partir de ahora os voy a comentar de qué trata el tema del amazon influencer y cómo podemos crear una tienda nuestra propia tienda en amazon cuidado ya tenemos o ya vamos a poder crear nuestra propia tienda de artículos en amazon que obviamente vamos a compartir en nuestro canal de youtube en nuestro canal de twitch instagram en facebook en twitter donde sea y a través de esa tienda nosotros vamos a agregar esos artículos que nosotros queremos proponer a la gente para que compre y todo el que haga clic y entre en nuestro artículo y lo compre obviamente pues una comisión que nos metemos en el bolsillo vamos a verlo porque es muy facilito vamos a ver cómo se crea la tienda y vamos a ver cómo podemos ser influencers de amazon gente que está chulo el tema venga vamos con ello muy buenas gente qué tal pues vámonos con otro vídeo muy guapo sobre amazon nuestra querida plataforma de ecommerce para ganar dinerito recomendando sus productos y hacemos un poquito de repaso hace unos días he estado subiendo unos vídeos últimamente de amazon en el primero os enseñé a cómo crear nuestra cuenta de amazon afiliados y hace 23 días he subido otro donde os enseño cómo podemos utilizar nuestros enlaces de amazon afiliados para aquellas personas que entran desde otro país poder redirigirlas a la cuenta de amazon de su país y así ganar dinerito y no perder esas ventas que mucha gente viene de otro país y esas ventas se pueden perder pues nada ya hemos visto cómo crear nuestra cuenta de afiliados en amazon obviamente ya vimos cómo crear nuestros enlaces podemos agregar banners un montón de herramientas y hace unos días subí un vídeo donde os enseñaba a utilizar la herramienta de one link que es una herramienta que nos ofrece de manera gratuita amazon para toda esa peña que viene de otro país y ya entra en nuestro enlace pues la mandamos a la cuenta de amazon de su país y podemos ganar esa comisión bueno pues ahora aquí tenéis otra cosita nueva podemos hacernos influencers si gente también podemos hacernos influencers y no tiene por qué ser instagram o cualquier otra red social el programa de amazon influencer lo que nos ofrece lo que nos propone es que vamos a poder nosotros conseguir tener una url personalizada y tener nuestra propia tienda online nuestra propia tienda de e-commerce además muy fácil es exactamente lo mismo que crearnos una cuenta de amazon afiliado pues básicamente lo mismo y nos piden lo mismo lo único que tenemos que tener único requisito es que tenemos que tener una cuenta de youtube que es necesaria porque nos van a ahora a verificar a comprobar si nuestra cuenta de youtube cualifica y si fuera el caso automáticamente ya tenemos acceso a crear nuestra propia tienda de amazon y recomendar los productos esto es un pelotazo ya tenemos nuestros enlaces ya podemos agregar un montón de cosas extra como el amazon prime el prime vídeo poner banner ofertas del día lista de bodas en fin podemos ganar dineritos de muchas maneras bien pues ahora si por si fuera poco podemos crearnos nuestra propia tienda así que nada cuando estemos listos y preparados nos vamos a la tienda perdón a la página que es esta afiliada afiliado medio program punto amazon punto com barra influencer que obviamente la voy a dejar en la descripción pues nada le daríamos a comenzar y aquí ya veis que nos dice que aparte de nuestro canal de youtube que ya os digo que es necesario luego vamos a poder conectar con más redes sociales bien pues nada vamos a darle a conectar con nuestra cuenta de youtube para que haga la asociación bien aquí me ha detectado mi cuenta de amazon yo ahora le voy a dar a continuar si no tenéis cuenta aquí abajo os permite que que crees vuestra vuestra cuenta vale le decimos permitir obviamente aquí estoy yo dar gamer geek le voy a dar permisos y aquí gente ya empezamos a lo que sería tunear un poquito nuestro perfil o nuestra cuenta vale en este caso estamos en la en el apartado de perfil vale pues nada el nombre yo obviamente pues le voy a poner el mismo nombre que tengo en mi canal de youtube le podemos poner una descripción opcional pues yo lo que voy a hacer es que le voy a poner exactamente la misma que tengo en mi canal aquí lo tenemos luego aquí le tenemos que poner también si queremos de manera opcional también cuenta de instagram twitter y facebook yo obviamente también se la voy a poner bueno aquí le ponemos solamente el final y punto pelota vale luego nuestra cuenta de twitter y la de instagram estupendo pues ya tenemos aquí verificadas las tres aquí tenemos mi canal de youtube vale y ahora cuando le demos bueno me falta el el avatar vale importante bien pues aquí tenía el avatar así que nada lo subo y le damos a continuar y bien lo mejor de todo es que esto no tenemos que esperar a una serie de días que lo comprueben que pase el tiempo etcétera esto del tirón ahora mismo de manera inmediata nos va a decir si nuestra cuenta es apta o no lo es vamos a darle a continuar estupendo veis mi perfil ahora ha sido verificado fenomenal bien aquí nos dan la opción de poner un pequeñito banner de portada para la parte superior colocamos nuestra estupenda portada bien vamos a poner esta por lo menos de momento vale momentáneo título de la página bueno pues lo que hemos hablado antes game no sé por qué ahora me hace otra vez ponerse a pero bueno no me importa yo se lo pongo otra vez la descripción bien que no nos pregunta que como me entero yo del tema del programa de influencia pues social media ahí está bien y ahora aquí ya lo que sería la información personal aquí nos dice que pongamos bien que pongamos nuestra id de afiliado que ya tenemos creada de cuando hemos creado nuestra cuenta o yo en mi caso cuando nosotros hemos creado nuestra cuenta de afiliado en la tienda de eeuu en amazon.com nos da una id de seguimiento en mi caso es esta vale pues me está pidiendo que cree una nueva id en la tienda de eeuu es importante tenemos que hacer esto del influencer solamente se puede hacer en la página de eeuu no hay otra vale y me pide que yo asocie mi id de de mi cuenta de afiliado de amazon en eeuu o bien que me cree una tienda en amazon.com vale yo como ya la tengo creada pues directamente la asocio para no lo pone aquí arriba que si ya tengo en una cuenta que la puedo asociar y si no pues que me puedo crear una luego me pide aquí que tengo que seleccionar un par de cosas categoría dos categorías principales lo mío de que va a ir pues lo mío obviamente tema de referido a todo lo que viene siendo informática y electrónica menor de 13 años no estamos de acuerdo si seguimos igual ya tengo mi tienda creada que aquí veis mi url estupenda amazon.com barra shop barra dar gamer geek aquí me da opción de copiar la url el estatus me dice activo del tiro o gente no tengo que esperarme o sea ya la tengo preparada para empezar a funcionar bien pues nada aquí lo veis esto yo luego pues lo voy a cambiar vale voy a poner otra pero para que lo veáis aquí en cualquier momentito esto lo podéis modificar y le damos aquí a salvar aquí un poquito de información vale para el tema de los métodos de pago todo ese tipo de cosas si no están configuradas hay configurarlas como siempre y luego pues nada para agregar productos nos vamos aquí vamos a darle aquí por ejemplo este cable mismo y ahora lo que tenemos que hacer gente tenéis que crear una lista de ideas para ir añadiendo los productos a nuestra página si os fijáis cuando entramos aquí en algún artículo en la parte derecha tenemos típico botoncito agregar el carrito típico botoncito de comprar ahora y un poquito más abajo suele haber uno que pone agregar a la lista lo normal es que por defecto si esto nunca lo habéis tocado es que tengáis lista de compra y la de los deseos vale y justo debajo hay otra que pone crear otra lista pues nosotros le vamos a decir que vamos a crear una lista y tiene que ser una lista de ideas vale y nada aquí pues le vamos a poner dar game y aquí una descripción opcional si queréis yo no vale ya lo tengo creado vale ya tengo mi listita creada y ya me lo ha agregado a mi propia lista entonces vamos a ver si efectivamente esto ha funcionado vamos a abrir la página de mi canal y aquí lo veis gente vale esta es la vista de propietario mía que esto obviamente a la gente no le va a salir vale y aquí tengo mi primer producto agregado que quiero agregar otro más pues nada nos vamos tal que a este otro cable nos vamos aquí al botoncito agregar lista ya me aparece la mía si os fijáis con un producto ya agregado con un artículo pues nada le daríamos a que me lo agreguen dar gamer geek si nos vamos para acá y actualizamos aquí está la gente fijaros qué cosa más sencilla o sea súper sencillo aquí obviamente a la gente que entre en mi tienda pues le va a salir si es prime el precio y el momento que haga clic automáticamente le lleva al cable citó así que veis que esto es lo más fácil del mundo o sea no tiene ningún tipo de pérdida luego aquí para compartir lo que es la tienda y aquí para ponernos en modo usuario esto es lo que vería la gente fijaros pueden seguirme incluso tiene tiene el botoncito de follow aquí para compartir mi página mi descripción y verificado y mis artículos o sea como es súper sencillo esto obviamente si le echamos un ratito lo vamos a poder tunear muchísimo mejor esto ahora mismo pues para que veáis cómo se crea tal que así y nada que esto gente lo queréis tunear un poquito queréis borrar la lista que habéis creado tú no daré un poquito esto a fin de cuenta mirar aquí tenéis que pone editar lista pues nada le estamos a listas se nos abre esta página que aquí es donde nosotros vamos a poder gestionar las listas de nuestra tienda como veis aquí los artículos pues los vaya a poder borrar incluso podéis poner un comentario adicional eso está genial luego aquí pues podemos poner algún tipo de comentario a nuestra propia lista en fin aquí pues vais a poder tunear todo esto un poquito más aquí faltan muchos cuadritos para nosotros seguir rellenando nuestra lista aquí pues para compartirlo con las redes aquí para ver todas las listas que tenemos creada y aquí pues directamente nos llevaría a nuestra página otra vez si queremos echarle un ojo aquí si queremos volver a crear una lista nueva y nada pues otra opción aquí buscar un artículo y yo quiero en vez de estar por ahí navegando iphone aquí y van a salir un montón de opciones y aquí pues lo mismo yo puedo venirme para acá y agregarlo a mi lista y ya tendríamos pues otro más si actualizamos aquí lo tenéis vale bueno para que lo veáis aunque eso no tiene pérdida si queremos borrar un artículo pues tal que así no tiene no tiene más complicación y nada gente pues ya habéis visto esto es súper facilito aquí fijaros nos dice los artículos que tenemos agregados y nada por lo demás muy sencillito ya simplemente pues sería tunear nuestra página vale otra opción más otra muy buena opción de ganar dinerito que ya sabéis que solamente con la publicidad de youtube se puede hacer un poquito difícil y esta es otra muy buena manera de monetizar nuestro canal de youtube si sois una persona que tenéis muchos seguidores en nuestro canal de youtube pues fijaros una forma tan buena que tenéis de ser influencer de amazon y de sacarle partido con vuestra propia tienda hay muchísima gente famosa en youtube como cosa lógica y lo aprovechan gente pues que tiene millones de seguidores en youtube y tienen una cuenta creada aquí como como influencer y nada pues esto lo podéis compartir en vuestros blogs podéis compartirlo en vuestras redes sociales y como no pues en vuestro canal de youtube para que la gente vea vuestra página y entre en vuestros artículos y ya está gente no hay mucho más esto es crear una tienda sencillita un e-commerce para nosotros ganar pasta para ganar money a través de la recomendación de artículos que ya cada uno obviamente según el nicho que que vosotros queráis ir por ahí por ese caminito cada uno pues habrá elegido un nicho no una informática otros moda otro electrónica otro las cámaras de vídeo otro lo que sea vale cada uno que se enfoque en su nicho de mercado y según ese nicho de mercado que elijáis poner artículos que tengan que ver con eso porque si yo tengo un canal de cámaras de fotografía pues de nada me sirve aquí poner artículos de moda zapatos vale parece una tontería pero enfocar o y poner productos que entendáis que a la gente que ve vuestros vídeos o que os sigue en instagram o lo que sea creáis que les puede interesar vale o sea según lo que hagáis en las redes ofrecer eso y nada pero gente que os guste como todos estos vídeos que estoy subiendo de amazon como siempre digo amazon da para muchísimo seguiré haciendo más vídeos espero que esto os guste que me lo demostré con un like muy grande y muy gordo y nada gente pues nos vemos en la próxima recordad que se os quiere hasta ahorita chao y bueno pues nada gente esto sería todo como os dije muy facilito convertirnos en amazon influencer ya vamos a poder ser influencers de amazon no vamos a hacer bueno pues nada gente ya habéis visto lo facilito que es convertirnos en influencers en amazon y ser un amazon influencer ya tenemos nuestra tienda ya podemos crear nuestro propio contenido en nuestra tienda de amazon y ya la podemos compartir y sugerir en nuestras redes sociales otro plus más para ganar dinerito con amazon y que no todos se quede en ganar dinero con la publicidad de youtube que en algunos casos pues no puede ser suficiente así que nada ya sabéis hacer los afiliados de amazon hacer los influencers de amazon y compartir crear todos esos enlaces de artículos de amazon para que la gente los compre y podáis ganar dinerito y nada seguiré trayendo más cositas de amazon no os preocupéis queda para mucho ya os digo que si no domina el mundo pues ahí estará con dos o tres a ver quién es la que lo domina antes y nada por mi parte yo encantado me voy a hacer obviamente mi tienda de amazon ya la dejaré en la descripción de mis vídeos en mi blog y demás para que le echéis un ojo porque os recomendaré pues a mi juicio los mejores componentes de tecnología pues ya sea tarjeta gráfica placas bases lo que sea vale yo lo que vea mejor en el mercado para que lo podáis pillar pues os lo dejaré en mi tienda de amazon influencia y la gente por lo demás ya sabéis gente pulgar arriba eso ayuda muchísimo y nada pues ya sabéis que os podéis suscribir y nos vemos en el próximo hasta ahorita chao